Hola amigos, ¿cómo están? Me encuentro en San Pablo de León Cortés y me vine hasta aquí porque me han contado acerca de un rumor. Se dice que hay dinero enterrado en algún lugar, que hay un tesoro y eso me llama mucho la atención. Voy a ver si puedo encontrarlo porque me han contado que está enterrado. Acompáñenme. Camino a San Isidro de León Cortés hay una historia que llama la atención. Según cuentan, un tesoro fue enterrado por un cafetalero durante la guerra civil de 1948. Buenas amigos, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted? ¿Cuál es su nombre? El nombre mío es Cleber Mora. Don Cleber, usted es la persona que yo ando buscando. En el pueblo me dijeron, busque a Don Cleber porque él es el que sabe el secreto. ¿De dónde hay un tesoro enterrado aquí en San Pablo de León Cortés? ¿Es cierto? Sí, pero antes le voy a contar una historia. Es que era el año de 1948 y yo tan solo era un chiquillo. Mi abuelo era agricultor, pero aún así había hecho mucha plática. Les habían dicho que la guerra podía llegar a San Pablo de León Cortés. Don Cleber, junto a su abuelo, temían que si la guerra civil llegara a la zona de los santos, le robaran los ahorros de toda una vida. De ahí que procedieron a buscar una solución. Entonces me dice mi abuelo que él quería que yo viniera con él para enterrar una platica que él tenía, que eran, en ese tiempo eran 175 mil colones. ¿Y eso cuánto era? De ahí, podría ser ahora más de 800 millones de pesos. Ahora con 76 años, Don Cleber recuerda el preciso momento en que su abuelo le dio las indicaciones de cómo esconder aquel dinero, como si fuera todo un tesoro. Para que usted sepa, porque si yo me muero, para que usted vea, porque para que usted se lleve la platica. Pero ya me dijeron a mí por ahí, le dije, ¿por qué usted no se, uno va y se roba esa plata? Le digo, no, mi papá me enseñó a tener honradez. Ya yo le preguntaba a mi abuelo, pero, pero, ¿esa plata para qué usted la va a enterrar? Y le dije, mi abuelo, es que en la casa no la puedo dejar porque, ay, me la robaron. ¿Tenía miedo que se la robaran la gente que estaba en la guerra? Sí, tenía miedo que se la robaran. Se hizo un huequito. Y se le pusieron unas hojas y en ese aguacate, entonces, ahí, para no perderse uno. ¿Y nadie sabía? Nadie sabía, solo yo sabía. ¿Un niño? Me tenía mucha confianza en mi abuelo, porque ni a los hijos les dijo que él iba a enterrar esa plata. Y para mí significa una cosa muy grande, muy especial. Una vez finalizada la revolución del 48, Cleber recordó que había enterrado el dinero. Y ese rumor se propagó por los años, hasta la actualidad. Como un bultico de lana, chiquitico, él usaba la platica así, en un bultico. Salimos de la casa, a pie, a enterrar la platica. ¿Y a dónde? Está por aquí nomás. Si usted gusta, lo puedo llevar para enseñarle. Claro que sí, vamos. Aquí es donde está enterrado el tesoro, entonces, don Cleber. Bueno, y téngame el micrófono para comenzar. Me imagino que va a estar enterrado bien profundo. Dentro. ¿Pero qué va a hacer? No, sacar el tesoro. No, ese tesoro fue sacado ya. Sí, yo estaba con la ilusión de que lo iba a encontrar aquí, don Cleber. No, no, ya yo lo saqué porque me daba miedo que después viniera gente a trabajar y comenzara a escarbar y no se los iba a encontrar así. Por eso lo saqué. ¿Y usted vino con su abuelo a sacarlo? Yo vine con mi abuelo a sacarlo. La pregunta del millón, ¿le regaló alguito? No, no me dio nada. ¿Nada? Nada me dio. ¿Pero ni para un confite? No, no me dio nada, no me dio ni para un confite. Pero yo quedé contento. Muy bonita su historia. Gracias por contármela. Nos vemos. A la próxima.